¡Nos vamos a la VT! Clínica Veterinaria de Eva Ingerman, Red de 24 Horas. ¿En qué consiste esta red, Eva? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, tenemos el agrado de presentar este nuevo proyecto que hemos llevado a cabo junto con colegas veterinarias de la ciudad de Córdoba, en donde hemos decidido trabajar en conjunto justamente con veterinarias que no tienen el plan 24 Horas como lo tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo sería esto? Es un apoyo que hace nuestra clínica a clínicas que atienden en horario comercial y que no atienden en días feriados o no hacen cirugías de emergencia, en donde ellos pueden derivar a sus mascotas a nuestra clínica, nosotros las atendemos y ustedes no pierden el contacto con su veterinario de cabecera y su veterinario de confianza que es el que te ha atendido toda la vida. Entonces, este veterinario con quien vos estás acostumbrado a tratarte, en quien vos confías, tiene acceso a la historia clínica, tiene acceso a la clínica, puede venir a ver a tu mascota, puede también trabajar en conjunto con nosotros, trabajando todos en equipo, justamente para llevar adelante el diagnóstico, el tratamiento y justamente un mejor resultado en la internación o cirugía de tu paciente. ¿Cómo me doy cuenta, Eva, de aquellas clínicas que están adheridas a esta red? Bueno, las clínicas que están adheridas a la red tienen un cartel luminoso que dice red 24 horas, que es de color lila con un logo, también algunos detalles en rojo y también tiene una calcomanía en la puerta en donde te indica los pasos a seguir en el caso de que tengas una emergencia cuando justamente tu veterinario de confianza no tenga la veterinaria abierta. ¿Va a haber una sola línea de teléfono de emergencias o de urgencias disponible para trabajar en red o, bueno, cada uno deberá llamar a su propia veterinaria? No. Los pacientes que sean derivados hacia nuestra clínica en una situación de emergencia, como dijimos antes, cuando sus veterinarios no estén activos, van a venir, entran en el circuito de la clínica nuestra y tu veterinario de confianza se comunica con nosotros de manera interna todo el tiempo. Nosotros les avisamos apenas llegas a la clínica. ¿Las internaciones van a ser en esta clínica particularmente? Las internaciones, el laboratorio 24 horas, las cirugías de emergencia, todo lo hacemos aquí, como te digo, en conjunto con los veterinarios que están externamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ya estamos en las 10 con 58 minutos.